Ahora les queremos presentar un temita para toda la paisanada que radica en la Unión Americana y que no se olvida de su tierra y de su gente. Nos vamos con el siguiente tema. Dice... ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Cuando anda ausente! Y muy lejos de su patria. Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata. ¡Ay, qué destino! Para ponerme a llorar. Paso del Norte ¡Qué lejos te vas quedando! Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Y no más Y no más No llore paisano ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Y con esta nos vamos Hasta el estado de Georgia Amigo Arturo Reina ¡Puro cabrón! ¡Puro cabrón, mi señor! ¡Puro cabrón, mi señor! Paso del Norte Paso del Norte Acordando, mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Ay, qué destino para ponerme a llorar